Cristo Yo siento un gozo en mi corazón Desde que llegaste a mi vida Yo siento un cambio en mi ser Yo siento un cambio en mi vida Gracias te doy por estar conmigo Gracias te doy por estar ahí Pam, 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 pam Me siento muy feliz Pam, 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 pam Me siento muy feliz Que lindo es alabarte Que lindo es adorarte Que lindo es exaltarte hoy mi señor Que lindo es alabarte Que lindo es adorarte Que lindo es exaltarte hoy mi señor Yo siento un gozo en mi corazón Desde que llegaste a mi vida Yo siento un cambio en mi ser Yo siento un cambio en mi vida Gracias te doy por estar conmigo Gracias te doy por estar ahí Y pam, 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 pam Me siento muy feliz Pam, 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 pam Cristo, llegaste hasta mi vida y todo cambió, y todo cambió Cristo, llegaste hasta mi vida y todo cambió, y todo cambió Que lindo es alabarte, que lindo es adorarte, que lindo es exaltarte hoy mi Señor Que lindo es alabarte, que lindo es adorarte, que lindo es exaltarte hoy mi Señor Cómo no cantarte mi Señor su Cristo, y por ti te gustan y mi vida En tu palabra, en tu libro, en tu libro, en tu libro, en tu libro De modo que si alguno está en Cristo, diga que le diga a Él Las cosas que han pasado, y aquí todas son estas nuevas Aleluya, Cristo vive para siempre, y el cambio está en Cristo Jesús Gracias mi Señor, por amarme tan como soy